Te invito este 22 de noviembre a las 9 de la mañana a la mega rodada TV Azteca Puebla Bar Misil. Saldremos de la explanada del CIS en los programas de Azteca Puebla. Te diremos cómo obtener una de las playeras oficiales. Es un evento sin costo. Únete a este paseo familiar y hagamos de Puebla una ciudad para todos. Presentada por Agua de Puebla para Todos.